Te pareces santo a mí, que no puedes engañarme. Y me da ganas solo mentir, que solo dime la verdad. Y me vas abandonar y sé muy bien, porque lo haces. Es que no me daba cuenta, lo que pasa es que no quiero más problemas con tu abuelo. Que te vas a ir con ella, está bien, pero no me opongo. Te deseo que seas feliz, pero te voy a hacer feliz. Que no puedes engañarme, no respondo. Es que no me daba cuenta, lo que pasa es que no quiero más problemas con tu abuelo. Se ve una tonta que te quiere, y que se enamoró de ti. Yo sé que los dos entienden, que los dos se ríen de mí. No crees que no me daba cuenta, pues ya ves que no es así. Sobre aviso no hay engaño. Que muy bien, que te va, dile a esa que hoy te quiere. Que para amarte nada más, para eso a ella le falta. Lo que yo tengo de más. Lo que yo tengo de más. Te de más. Lo que yo tengo de más. Te de más. Te de más. Sin razón y sin motivo Este orgullo que tengo no lo vas a mirar En el suelo te amo, amo por abastura Yo te pido hasta el doble y te doy Palabra de honor, que de mí tú no te culpas Porque tú a mis espaldas me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitarlo para el santo Voy a ser de tu incalidad, me pidas perdón Y me implores a por delante de tu amarte No te dejes, no te dejes todo Yo creo que es tiempo que te vayas a tu tierra Yo sé que de ella diariamente estás pensando Yo creo que es tiempo que regreses ya con ella Y que conmigo no la sigas engañando Yo creo que es tiempo de que arregles tus maletas Y de esta casa y de este amor me estoy olvidando Y algunas cosas no me caberán y las dejas No te preocupes, yo con Sancho te las mando ¡Ay, mi mamá, mi mamá, mi mamá! Hoy si me guiames y me escribas no me falta Ay, ya sé quién pudo gastar de amor Por lo que yo contigo tú y a mí me basta Podría volver Podría volver, no vuelvo a dar orgullo a ti Si te juré nunca volver, debes verte Que sufriré y mi promesa no volver Aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como él, todo lo que hay en ti le existe fuerte Y yo no quiero ser la muerte para ti Aunque me digas que me quieres ir Y que me quieres, aunque hoy me pidas Que regrese y que regrese Porque nunca volveré Y no volveré ¡Ay, Juanito! Mira, como pajarito de aquí Gómez No más que cuene yo los dedos a ver si no No me pierdas ¿Quién estás? No te vuelvas a cruzar por mi camino Y me das pena y lástima de verte ¿Qué me dices, amigues, de tu historia? Si regresas es porque te conviene No te digas, me lo sé ya de memoria Ahora verte, ya no quiero verte Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto Yo te juro que te tengo que olvidar Te voy a olvidar Te voy a olvidar Aunque me cueste la vida Aunque me cueste llanto chiquitito Yo te tengo que olvidar Te voy a olvidar Y me cueste la vida En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y sea como ayer Y nunca más dejarlos Probablemente estoy Viviendo demasiado Se me olvidaba de Lo que hemos terminado Que nunca volverá Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te la hice Que eres tímido amor divino ¡Gracias!